Quiero emborrachar mi corazón para olvidar un falso amor que más que amor es sufrir Y aquí vengo para beso, pa' borrar antiguos besos de los besos de otra boca Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causó siempre mi amor esta cruel desilusión? Y he vuelto a rachar mi corazón para olvidar mi obstinación, más lo vuelvo a recordar Me gustaría escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Ay, la frustración de sentirme abandonada y pensar que otra ha su lado pronto pronto le hablara de amor Hermano, yo no quiero arrodillarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad, veré caer las horas muertas de mi juventud Y me abandoné, trotando gris, quizás a ti te hiera igual algún dolor sentimental Llora mi alma de fantoche, sola y triste esta noche, noche negra y sin estrellas Si las copas traen a mi suelo, aquí estoy con mi desvielo para ahogarlas de una vez Quiero enborrachear mi corazón para después poder brindar por los fracasos del amor Me gustaría escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración Ay, la frustración de sentirme abandonada y pensar que otra ha su lado pronto pronto Quiero que otra ha su lado pronto le hablara de amor Hermano, yo no quiero arrodillarme, ni pedirle, ni rogarle, ni decirle que no puedo más vivir Desde mi triste soledad, veré caer las horas muertas de mi juventud El mejor vista, el mejor historia, la gente no quiere darme El mejor historia, la gente no quiere darme